¿Entusiastas del puntillismo? Es un gusto enorme para mí darles la bienvenida en este nuevo episodio. Mi nombre es Joel Ruiz y hoy te voy a mostrar el paso a paso en la elaboración de este mandala con técnica de puntillismo. Antes de dar paso al diseño, permíteme mostrarte las herramientas y los materiales que utilizaré. Las imágenes de introducción ya te dieron una idea de los colores que emplearé en este diseño. Estos colores están a cargo de esta pintura acrílica de consistencia media, la ideal para practicar la técnica de puntillismo. Como toda técnica, esta también requiere de sus propias herramientas. Aquí te las muestro. Su nombre es bastante descriptivo pues se les conoce como herramientas de puntillismo. La superficie sobre la cual realizaré mi mandala es un círculo de MDF de 30 centímetros de diámetro y 12 milímetros de espesor, al cual le he dado un fondo negro sobre el cual he trazado un esquema que me facilitará la distribución y simetría de mi diseño. Las líneas guía las he trazado con la ayuda del transportador y tienen una separación de 10 grados entre sí. Los círculos de referencia los he marcado con una separación de un centímetro en relación a la anterior. Este esquema de trabajo es de gran ayuda si recién estás comenzando. La apertura de este diseño está a cargo de un punto central de gran tamaño el cual realizaré con este rotulador robusto haciendo las veces de herramienta de puntillismo. En torno a este punto central colocaré un anillo de puntos pequeños. El detalle relevante que quiero mostrarte aquí son estas marcas discretas que he colocado como referencia adicional al esquema. En las rondas posteriores notarás que ya no he colocado las marcas de referencia adicionales. La razón es bastante simple. Mi referencia visual ahora será la ronda de puntos anterior. De tal manera que el objetivo principal ahora es colocar los puntos con cuidado de no sobreponerlos en los puntos de la ronda anterior. Con la ayuda de este rotulador mediano, voy a realizar el punto central que servirá de cuerpo principal en mi primer figura de gran tamaño en este diseño. Si ya tienes tiempo en el canal, ya sabes de qué figura estoy hablando. Para ti que recién llegaste acá, esta figura es conocida como pétalo. El nombre por sí solo no dice gran cosa con lo que te he mostrado hasta este momento, pero conforme vayamos agregando capas a la figura, te hará más sentido la descripción con las imágenes. De entrada, cabe destacar que esta figura se robustece con anillos de puntos descendentes en torno al punto central. Estos anillos descendentes tienen la peculiaridad de irse haciendo pequeños conforme la herramienta de puntillismo se va descargando de pintura. Como ya habrás notado, cada trayecto inicia con un punto principal a la cabeza de la figura. Este punto principal suele ser el más robusto del trayecto pues la herramienta viene con toda la carga de la pintura. Conforme vamos avanzando en el trayecto, los puntos disminuyen en grosor, debido a que la herramienta se va descargando dejando así los puntos más pequeños al final del trayecto. Llegó el momento de darle contraste al diseño, y para ello daremos un salto en la paleta cromática añadiendo algunas tonalidades turquesa en nuestro mandala. Esto lo llevaré a cabo con una de las variantes que más disfruto realizar dentro de mis prácticas de puntillismo. Esta variante se le llama técnica de arrastre. Esta técnica consiste en desplazar pintura sobre la superficie de trabajo con ayuda de la herramienta de puntillismo. Evidentemente el realce estético de esta variante cobra notoriedad dependiendo de la destreza con la que realicemos estos desplazamientos de pintura. En este caso el arrastre incluye una curvatura moderada. El toque distintivo queda a cargo de estos puntos en color dorado en el fondo de la figura. Y ya que nuestro diseño presenta contrastes cromáticos entre las distintas tonalidades de morado y turquesa, me gustaría reforzar la presencia de este último a través de esta ronda de pétalos. En esta ocasión la figura tiene un cuerpo de mayores dimensiones, pues como ya pudiste apreciar, el punto central lo he realizado con el reverso del rotulador de mayor tamaño. Conforme transcurre el diseño, notarás que a pesar de repetir la misma figura de la sección anterior, el impacto visual que genera el cambio de tonalidades es tan contundente que marca una clara separación entre secciones de nuestro diseño. Cabe señalar que las herramientas que utilicé para colocar las rondas de puntos descendentes que componen el pétalo, también son de calibre mayor, pues el punto central así lo requiere. Supongo que ya habrás notado también que tanto en esta sección como en la anterior, las rondas de puntos descendentes incrementan la intensidad en su tonalidad conforme se alejan del punto central. El efecto visual que esto produce en el conjunto me fascina. Mientras el diseño transcurre, quiero aprovechar para agradecer a las personas que han decidido apoyar mi canal a través de la sección de miembros. Créeme que valoro y aprecio muchísimo su contribución al canal. Si bien es cierto que las membresías no son obligatorias para poder mirar los tutoriales que subo semanalmente a mi canal, el beneficio que obtienes al adquirir tu membresía es el acceso anticipado a mis videos un día antes que el público en general, así como también el acceso a detrás de cámaras de algunos de mis diseños. YouTube te otorga insignias que te distinguen del resto de la comunidad y destaca tus comentarios que realices en cualquiera de mis videos. Si las membresías que YouTube habilitó en mi canal no son de tu interés, no te preocupes. Esto no es obligatorio para ver el contenido semanal que con mucho cariño realizo para ti. Mi objetivo no es convertir esto en una transacción económica. Solo hago uso de esta opción que la plataforma me ofrece con la finalidad de volver sustentable un pequeño porcentaje del costo de los materiales que utilizo para realizar estos videos para ti. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Ahora sí, regresemos al diseño. La figura compuesta de puntos y arrastres que acabas de ver, no solo contrasta en la sección actual. Si prestas atención, también se convierte en una extensión de la sección anterior. Una especie de complemento entre figuras que conectan el diseño. Ha llegado el momento de delimitar áreas con uno de los recursos clásicos de la técnica de puntillismo. Se trata de un par de anillos de puntos en secuencia que cumplen la función de frontera entre secciones. Estos anillos de puntos los he realizado con los tonos que utilicé al inicio del diseño. ¿Lo recuerdas? Así es, en el punto central y en el primer anillo de puntos. En esta sección final, te voy a mostrar una versión compacta de la figura que realizamos en la sección anterior. El cuerpo principal de esta figura es un trazo en color dorado, que como ya pudiste apreciar, consiste en un punto principal de gran tamaño que posteriormente se desplaza con una herramienta de calibre muy finito. Alrededor de este trazo central, ya pudiste apreciar que se aplicó un trayecto de puntos descendentes en cada costado, dando como resultado un cuerpo más robusto en la figura central. Seguido de ello, tres trazos de calibre mediano complementan la figura por cada lado. Estos trazos con curvatura pronunciada emplean las tres tonalidades de morado que hemos utilizado a lo largo de este mandala. El objetivo aquí es crear un efecto visual de claridad en el centro de la figura e intensidad de color en el exterior, una especie de degradado progresivo. Ahora bien, si prestas atención al detalle, cada arrastre comienza desde un punto más abajo que el trazo anterior. El objetivo es que la figura se extienda, pero de manera contenida sin romper la simetría del diseño. Este par de trazos en color dorado tienen como objetivo principal robustecer la base de la figura, así como también proporcionarle algo de brillo. Para finalizar este diseño, una figura compuesta de tres trazos en tonos turquesa servirán de complemento en la sección. Esta figura también tendrá una porción de brillo a través de estos puntos dorados al pie de cada figura. Quiero agradecerte por llegar hasta esta parte del video y aprovecho para invitarte para que me digas en la sección de comentarios si este diseño ha sido de tu agrado. Aquí te dejo las imágenes finales de este mandala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!